Ya solo quedan 4 con vida de las 32 selecciones que iniciaron el pasado 17 de junio el Mundial de Fútbol 2018 en Rusia y en ese día que se festejaba en nuestro país el Día del Padre. El cuadro mexicano le dio el mejor regalo al conseguir ese histórico triunfo de 1 a 0 sobre el campeón, Alemania, que hizo soñar en grande a todo mundo. Lee también, los clubes con más jugadores en semifinales dicha ilusión se terminó como siempre le ha sucedido a nuestro fútbol en la fase de octavos de final en la que cayeron ante Brasil con un marcador de 2 a 0. Hoy, siguen en la lucha y con fuertes expectativas de llegar a la gran final los conjuntos de Francia, Bélgica, Inglaterra y Croacia, que de acuerdo a los especialistas así quedarían colocados tras concluir el magno evento futbolero. En efecto, ya que según los pronósticos Francia y Bélgica sostendrán la final anticipada de este Mundial y la victoria le corresponderá a los galos y en el otro frente Inglaterra, que ya tenía buen rato sin figurar en una copa, dejará en el camino a Croacia que ha tenido una brillante actuación. La selección croata Foto, a Peña para la mayoría de los aficionados mexicanos perdió interés la recta final del Mundial, más no para los apostadores y quinieleros que estarán atentos para ver si el equipo que les tocó, logra alcanzar la gloria que les permita llevarse a sus bolsillos una lanita. Lee también, Maradona celebra presencia de africanos en semifinales del Mundial Bueno, el otro punto en el que si debemos estar atentos es el silbante sinaloense César Arturo Ramos Palazuelos que ya fue designado como cuarto árbitro en el duelo semifinal de mañana entre Francia y Bélgica, detalle que vendrá a adornar más su amplio récord. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 semifinales Croacia-Francia-Inglaterra-Bélgica